La Guarnición Militar de Cozumel realizó una demostración del próximo desfile cívico militar que se efectuará el 16 de septiembre. El comandante de la Guarnición Militar, Crisóforo Martínez Parra, invitó a la población a participar en las fiestas patrias y a acudir a los eventos que se estaría llevando a cabo en las próximas fechas. Cabe señalar que este año se contará con la presencia de mujeres dentro del contingente militar, pues actualmente con la equidad de género ya se cuenta con elementos de sexo femenino. Tenemos varios eventos, el primero el día 13, es como nación de los días de los niños de Chapultepec, va a ser a las 9 horas en el Monumento a la Bandera. Hay un obelisco que es el Monumento a los Niños Héroes. Después tenemos la ceremonia de grito de la independencia que es en el Ayuntamiento Municipal de Cozumel a las 22 horas y el siguiente día a partir de las 8 de la mañana el desfile cívico militar. Esto lo estamos haciendo en coordinación con el Ayuntamiento aquí de Cozumel y esta invitación a ustedes fue para precisar las prácticas y sobre todo hacer una invitación a todo el público general de aquí de Cozumel que nos acompañe en estos eventos. Están cordialmente invitados, con ellos les damos realce a los símbolos patrios, a nuestros héroes y pues para sentir, destacar el espíritu de patriotismo aquí en nuestra creída isla de Cozumel. En este desfile aproximadamente pues están viendo los contingentes de lo que tenemos, pues es lo que tenemos aquí en Cozumel. Estamos hablando aproximadamente de 200 elementos aquí nosotros que tenemos. Aparte está pendiente la Armada y también están los contingentes de las escuelas y planteles de educación, los bomberos y los demás que efectivamente están considerados para el desfile. Ese sexenio se orientó mucho a la política de la participación de la mujer y que hay de género. En las Fuerzas Armadas estamos reclutando solamente personal femenino. En especialidades que anteriormente eran de hombres ¿no? Este es el caso que ya tenemos mujeres pilotos, mujeres ingenieros, el arma de artillería. Entonces con el tiempo ya la mujer va tomando mayor presencia en las Fuerzas Armadas. A reserva que había ya empleos para la mujer, como eran doctoras, efemería, que siempre han sido, ya estamos reclutando en otras especialidades que únicamente eran para hombres. Claro que sí, independientemente a este, digamos, el acto cívico, estamos en cierta coordinación con las autoridades estatales, federales y municipales aquí de, incluso también la SEMAR de Cozumel. Y ahí se tiene previsto no dar recorridos de vigilancia en estas fechas también, estamos previstos incluso también en los ferries. Con imágenes de Ariana Araujo, informó para Canal 10, Benjamín Carrillo. Gracias. 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 Gracias.